Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas Tanto suiste a robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro hoy a mi me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Est He escuchando una bachata de Romeo Yo te dije todo Lo que yo te quiero Y escuchando una música de Yandel que lo hicimos en el hotel y te dice mi mujer Escuchando una bachata de Romeo, te dije todo lo que ya te quiero Y escuchando una música de Yandel que lo hicimos en el hotel y te dice mi mujer La manera de amarte y de ver, quizá fue la manera de tratarme que ya sepa Alejandro, ahora no consigo desnudarte ¿Por qué, por qué, te alejaste de mí sin más? ¿Por qué, por qué te vas? Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero es que sepa que no voy a dejar, que te vayas con otro, hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Te la pasas hablando del otro y yo no lo entiendo, porque ella trata de buscar un pacaso Tienes lo tuyo pero nunca la hace caso, cuando tengo oído no por si me paso Es que por si acaso quiero y revivo un rechazo Pero olvídase de él aunque le tenga musiquita de Yandel Para entender solo quiero sacarla de ese motel y que tú vas a subirte de él Cuando te hablaba de él, que tú eres mi mujer, diablo Hoy creo que no te veo, algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas A tu suiter, a robarte Un besito despertarte, por la mañana a desearte Si me equivoco que me asalte, hacemos parte por parte Hoy no me voy a dejar, que te vayas con otro, hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar, que te vayas con otro, hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero la nena se viene conmigo, y tú te quedas haciendo el cabrillo O si prefieres quedarte perdido, pa' que tú se quedas conmigo Oye, la nena se viene conmigo, y tú te quedas conmigo O si prefieres quedarte perdido, pa' que tú se quedas conmigo Cabrotito